Es impresionante, ¿eh? Lo de que no haya Quick Revice Lo han hecho complicado el mapa, ¿eh? Parece que no Parece que dicen Ah, mira, estamos en Five Esto va a ser rápido Toma ya Las 12 y 17 Todavía hay aquí en el Five Este de los De las narices De los colibrís Aquí en el mapito De los colibrís Cuidado, cuidado Se ríe por aquí DJ Verdi Es que no puede ser Es que no puede ser gitarlo Dice DJ Verdi No sé por qué lo dices Pero bueno, gracias amigo A ver, vamos a ver 770 Puntitos Cuidado, cuidado, cuidado Que tenemos por aquí Que sacar Aquí es primera vez La quita es good La quita es good Guillermo La AK-47 es good Además no se mueve mucho Nos viene muy bien 40.000 o por ahí dice Eduardo dice 40.000 Necesitamos o por ahí Correcto, 40.000 Para poder conseguirlo todo Hay que hacer muchos puntitos La verdad que es de muy de puntitos Este mapita Así que nada Vamos a hacerlo Con la dinámica que hemos adaptado Hasta ahora, ¿vale? Para abrir en esa rondita cinco Sea como sea Abriremos, ¿vale? Para que no se complique tanto ya A partir de ronda seis Ya sabemos que tenemos por ahora Más problemillas Más complicaciones Y de momento ronda dos Ronda tres Nos vamos a quedar aquí en la esquina Me gusta la esquina esta Lo que pasa es que se empieza a complicar un poco Cuando empiezan a salir muy rápido También por la ventana Quizás lo mejor es dar vueltas abajo Yo creo que lo mejor es dar vueltas abajo Le van a dar un pomadita aquí A la esquina esta Lo que pasa es que Como tenía el botón Digo, cuando tenga los 5.000 Me voy por ahí Le pego al botón Me voy para abajo Me meto en el teletransportador Y hasta luego local Pero claro, no se puede Porque luego subir Sí que es complicado Porque te empiezan a salir por la ventana Y por aquí y por allá Y por allí y por acá Y al final Se lía pardísima Por aquí En este pedazo de mapita De 5 War Room O room Sí, war room ¿No? Remagine 2080 puntitos Cuidado, cuidado, cuidado Que tenemos por aquí también Que darle a estos topis Con pistolita Para poder sacar el máximo de puntos Y nos podemos dar en fila Muchísimo mejor Ponernos ahí a la conga Venga, que vayan haciendo fila Que vayan pasando Que tengo ganas de sacar Bundarnacos Por ahí no viene nadie ¿No? Pues eso Ponte tú, ponte tú Ahí en fila El que viene por detrás también Por favor Matamos a este Cuidado que no vengan por detrás ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un por dos Nada, para empezar la siguiente ronda Nos viene estupendo Para empezar la siguiente Nos viene estupendo Corre, corre Venga, perfecto Que quiero empezar la rondita 3 Con ese por dos Parece que a este Le voy a tener que mandar A ver si lo puedo evitar Sí, correcto Lo tenemos Vale, ok, alright Lucecita también Linterna que no vemos Un pimiento Dos malitas Porque luego se complica mucho más La verdad que Según he visto Tienes que intentar hacerlo Todo lo más rápido O sea, antes de la ronda 15 Sí, sí, hay que intentar hacerlo todo Rapid to the fast To the furious ¿Dejas alguno en el suelo? ¿Dejas alguno en el suelo? Dice Un fight pero más molona También es verdad, Mario Lo que voy a intentar es eso No me voy a comprar la mula No me voy a ir a por dos Me voy a quedar con dos armas solo Me voy a quedar con dos armas No me voy a quedar Si me da la de Bueno, si me da la de radio Sí Pero no voy a pillar la mula Porque me lío muchísimo Cambiando de arma ¿Vale? Demasiado Y al final Solo queremos una Solo queremos cambiar de arma Cuando no podamos recargar Que es ahí donde nos va Donde nos va a ayudar Realmente esa recarga Esa recarga A ver este por dos Si lo podemos exprimir al máximo Tenemos 5.000 puntitos Nosotros no maxamos De momento vamos a matar con este arma Hasta que podamos estabilizar un poco A ver, sí Hasta que podamos estabilizar Y matemos con la otra ¿Vale? Vamos a matar ¿A qué me refiero? Uy, ese cabún Qué lástima Ha salido en un lugar muy poco apropiado No puedo, no puedo No puedo Estoy contra las cuerdas Estoy contra las cuerdas Te voy a matar con esto Te voy a matar con esto ¿Viene alguno por detrás? No, seguro Viene a fastidiarme No, vienen dos por ahí Vale, vamos a aprovechar entonces Todas estas malitas Estamos en ronda 3 Muy buena Va la ronda, por cierto Muy bien va la ronda Que tenemos 6.000 ya en ronda 3 Igual nos bajamos en la 4 Inclusive si podemos aprovechar bien Estos puntitos Inclusive si nos podemos llevar A ese cabún No sé si me da tiempo realmente Para poder aprovechar esto A ese le tenemos que matar Con una más Creo que no debe de quedar Ninguno más por detrás O por lo menos confío En que no estén Y tenemos por aquí A ver si me da tiempo A llegar al cabún No, se va Se fue, se fue Vale, no pasa nada 6.640 Ahora sí que igual Tengo que comprar el arma Dejas alguno en el suelo Me dice Eduardo, dejaremos alguno En la 4 Venga, intentaremos dejar Alguno en la 4 Voy a hacer esto un poquito también Esto para que nos dé puntitos Irnos, como decía Con 2.000 No, no Con 10.000 Yo creo que sería lo ideal Hacer 10.000 puntitos Y cuando los tengamos Irnos echando chispas A ver si lo podemos hacer Con estas pistolitas Estas pistolitas chiquititas Pequeñitas Por aquí Eh, no está contando Déjame Cuidado, cuidado Madre mía Pero cuántos han venido por aquí Pero bueno, pero bueno Disparo cuchillo También nos funciona ya Disparo cuchillo ¿Qué es lo que vamos a intentar? A ver, hay que tener cuidado Encienda la linterna No, le he dado a recargar Pues nada Disparamos dos veces Ahora sí, ahora tenemos la linterna Vale, disparo cuchillo Vamos a hacer la ronda 4 Con disparo cuchillo En cuanto veamos que vienen los más Y tranquilo Ah, qué lástima Bueno Y va a decir Vamos a dejar a los que van más lentos Para meterles después con la pistola ¿No? A ver Bueno, vamos a intentar matar Todos los que vienen aquí Ay, déjame para el zombie Por Dios Que vienen aquí Muy, muy calentitos los zombies Déjate vivir Por Dios A ver, vamos a seguir 8.500 puntitos Yo creo que lo tenemos cerca Lo tenemos cerca De ese objetivo De poder abrir en esta ronda 4 Sería ideal Lo de abrir en ronda 4 Creo que ya no quedan estos zombies Ya vamos 9.000 Estoy por ir abriendo Venga, que nos vamos Que nos vamos Claro que sí Nos vamos ya mismito Ahora esa corriente Nos quedan 7.200 Viene este rápido ¿Por qué? Porque es el último que queda Vamos a coger la corriente Nos vamos a ir a darle calla En una rondita 4 Arrancar Yo creo que sería bueno Arrancar en esta rondita 4 A ver, dónde estaba la otra pieza Estaba por aquí Perfecto, dámela ya Nos vamos para arriba Yo creo que arrancar En la ronda 4 Pero eso, linternita Que es que voy más oscuro yo Que madre de mi vida Aparece aquí el gato El gato pardo por aquí Y nada Este de momento No lo dejamos por el suelo Vamos a darle aquí al botón Correcto Nos da tiempo a darle la corriente Vale, y ahora ya con lucecita Tranquilamente Nos vamos a ir A buscar esas piececitas A intentar abrir Hombre, con estos 6.000 puedo abrir Estamos en ronda 4 Yo creo que sería una ronda Una partida buena, eh Sería una partida buena Eh... ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que hacer esto Venga, lo voy a intentar en ronda 4 Meterlo todo, ¿vale? Ponerlo todo por aquí A ver si es posible dejar ya Todos los numéricos bien puestos Bien dados Empezar a coger las piezas Poner ya la bola de invocación En el medio Y ya ir tirando de armitas Y de titán Eh... Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar A ver, antes lo habíamos intentado Y no ha salido bien Ahora lo vamos a intentar A ver si nos sale estupendo Eso o compramos aquí el titán ya ¿No? O compramos el titán Y nos dejamos Sí, no Vamos a comprar el titán Es que sin quick revive Es que sin quick revive Es obligatorio Por cierto, vaya castaña de armas Que hay en las paredes Nos lo han puesto a posta, eh Vamos a comprar ya Lo vamos a comprar ya Porque al final nos dan por aquí Lo que pasa es que Si os fijáis Mucho es de que nos rodeen ¿Sabes? Mucho es de que nos rodeen los zombies De que nos pillan en una zona Y nos matan Entonces tampoco igual sería tan necesario Pero bueno Vamos a empezar con los deathcon Y luego ya venimos a comprar armitas Va, deathcon 1 Perfecto Lo tenemos por aquí Nos vamos a por el 2 Venga, a ponerle Este mapa te lo haces fácil Chapas, viendo los mapas Que han salido antes Desde que empezaste Me dices Lo que pasa es que parece que no Pero tiene su estrategia dificultosa Porque tiene Sobre todo por el tema perks ¿Sabes? Porque no tenemos ni recarga rápida Ni tampoco quick revive Entonces hay que Hay que estar ahí Con muchísimo cuidadito Cuidadito, cuidadito Porque nos dan mucha Nos dan muchos problemas Los zombies por aquí Además también Pero si me dieran una escopeta Ya sería estupendo El baúl Pero bueno Vamos a empezar a este Perfecto Y venga Bueno Ah, que estamos en 4 Es verdad Que estamos en 4 Ahí tenemos el 5 También Venga, perfecto 100 puntitos por aquí No sé si he pillado los puntitos del por 2 Ni lo del pitán Es increíble que no tengamos más bebidas aquí Y yo creo que imagino que la recarga rápida La encontraremos en otro En el otro lugar al que nos teletransportamos ¿Qué ganitas de teletransportarme que tengo? Aunque pone aquí que ya te vas Y te vas ya al final A la boss fight Creo, eh Cuando te teletransportas Así que nada Vamos a aguantar aquí un poquito Eh, con estas armitas A ver si podemos No sé si quedarme en la esquina O quedarme aquí Me voy a quedar dando vueltas Es que no puedo dar vueltas, ¿no? No puedo dar vueltas Porque tengo todo cerrado Eh, voy a dar vueltas Pero por la escalera Me parece Voy a dar vueltas por la escalera A ver, vamos a aprovechar eso un poquito Mira, voy a meternos por aquí No, voy a dar vueltas Si me aprendo yo creo que La vuelta de la escalera No nos vendría nada mal, ¿vale? Si voy, si me voy quitando los zombies, ¿vale? Vamos dejando una bola Llevamos el titán Así que nos lo podemos permitir Bueno, a este igual le tenemos que dar un Le tenemos que dar un poquillo también 730 Y me voy Me voy apoyando en la escalera Que los que vayan viniendo por aquí, ¿vale? Me quedo aquí un ratito Aquí en la escalera Hasta que vengan esos Y que vengan los otros Y nos vamos abriendo Y que vengan los rápidos y tal Yo creo que más o menos así Podemos hacer los 1500 Abrir y poner la bola, ¿vale? Y poner esa bola ¡Uh! Espérate que ahora estás aquí más perdido que Estás más perdido ¡Ah! Estás más perdido que la madre del barco ¡Me caches el hogar! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! 730, vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí A ver, 1500 son los que necesitamos 1500 y darle aquí al botón, ¿no? Vale, vale Yo creo que lo vamos haciendo bien Por la escalera, por la escalera Por la escalera, por la escalera Porque vengo por aquí Cuidado que no te venga ninguno 1460 Ya nos queda nada Nos queda muy poco, ¿eh? Pero muy pocas balas también Tendríamos que tirar primero, ¿no? Del baúl Tendríamos que tirar primero ¡Eh! Cuidado, cuidado Que por ahí no puede ser Tendríamos que tirar primero del baúl A ver, me meto por este hueco A ver si lo conseguimos ¡Va! ¡Toma, hostia! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Es una munición? No, no es una munición, ¿no? ¡Uf! Aquí me encierran Aquí me encierran como no vaya por eso ¿Qué es eso? ¿Un kabun? No me digas que es un kabun No me digas que es un kabun No, es una bajista atán No nos viene mal, ¿eh? 2060 no nos viene mal A ver si la puedo pillar ¡Va! ¡Corre, corre! Es que a veces el botón de correr también Me troleo un poco Vale, va aquí instantánea A ver, Tendríamos Sin balas, sin puntos Sin nada Aquí, a tope Con zopis Por todas partes Cuidado, cuidado Que dejemos a dos Va, dejemos a uno, dos Dejemos a uno, dos Y ahora ya sí que abrimos Esos dos van como más lentos, ¿no? A ver, hay alguno más que vaya lento por aquí, ¿no? A ver si suben los más rápidos Bueno, da igual Vamos a dejar a uno y ya está Por aquí no viene nadie más, ¿no? Vale, 3730 Matamos a este también Quedan esos dos, ¿no? Venga, va Pues vamos a abrir Deathcon Quería hacerlo en esta Ronda 5 Empezar a hacer Deathcon Pero, bueno, Deathcon, perdón Empezar a hacer el teletransporte Pero no ha podido ser Así que nada Esto ya lo hemos dado, ¿no? Esto ya lo hemos dado Y tengo todas las piezas, ¿verdad? Solo me falta la pieza de aquí dentro Venga, ahora tiramos del baúl Ahora tiramos del baúl Que hay que encontrar Correcto, Eduardo Ahora vamos para allá Vamos para allá Este mapa es el que anunció Boris O es solo el War Room Es el War Room, amigos Es el War Room, amigos Es el Five War Room Alcalde de Licy Town, amigo Es el War Room, de momento No sé cuál es el que decías Que había anunciado No sé si Que anunció Boris, amigo Es que de momento Eso seguro que lo tenemos ahí En nuestra lista Si tienes Terec Así que no te los pierdas Por aquí, pues de lunes a sábado De diez a dos del mediodía Gracias de corazón Por tu apoyo también Por estar por aquí Vale, vamos para arriba A ver si podemos conseguir Ese pedazo de De, 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 de Ah, no, que hay que hacer El teletransporte primero Eh, chapitas Tira para abajo Vale, lo hacemos por aquí Eh, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo nos solta? Nos soltan todas, igual Ah, que no he pillado más Que no he pillado ninguna Que no, no he pillado Ah, no, no he pillado La de la esquina, ¿no? La de allí del fondo Sí que la he pillado Me falta esta, ¿verdad? Correctísimo Vale, ahora sí que lo podemos fabricar Me meto por aquí Le damos cañita Vamos a ponerla ya De invocación La colocamos ya Y matamos a estos dos zombies No sin antes tirar del baúl ¿Vale? Eh, no hemos, no hemos hecho falta Comprar ningún arma Eso significa que no vamos mal, ¿eh? Eso significa que no vamos bien ¿Esto lo hemos pillado, sí? Venga, pues Dame la canasteira Dame la canasteira Cuidado, cuidado, cuidado A ver cómo lo podemos hacer Los líos a estos zombies Para poder bajar Sin riesgo Eh, yo creo que a este Lo podemos saltar, ¿no? Hasta luego, amigo Eh, venga, amigos Vaya A comprar del baúl O una tiradita A ver si no está esa Si no está esa galil buena Que nos ha gustado mucho Una K47 Hacca 47 para chapas Una K47 para chapas Pues eso Venga, pues gastamos estos cinco Y la pillo A tomar viento A ver, a ver la azúcar ¡Eh! A ver la azúcar Que no tengo las armas Eh, pues nada Hay que tirar otra vez O indivinablemente No sé si tirarte la pared Como medio otro bazo Me va a lamentar mucho Venga, tío No me fastidies Eh, pues nada A tirar bazo cazos Y con la Macaro Ocho balas de la Macaro A ver cómo dispara esto Bueno, por lo menos No nos da Madre mía La que nos va a nadar Algunos están diciendo ¡Bua! Ya empezamos con el baúl Por eso no me gusta Comprar mucho del baúl Pero es que Verdaderamente Las armas que hay Soy una castaña pilonga Soy una castaña pilonga Y gracias Meta B Que no te había visto Meta B Gracias, gracias Qué de corazón Por eso También, muchas gracias A ver, tengo que seguir Haciendo lo de las escaleras ¿No? Porque no tengo abiertas Ni las otras puertas Estamos aquí en ronda 6 Cuidado que ya te vienen por ahí Cuidado que ya nos vienen Por aquí, por allá Por allí, por acá Y al final nos revientan Eh... No sé, es que A ver cómo hago con esto Con una Macaro de castaña Y con un bazoca No sé, no sé Que me augura Pero vamos Eh... ¡Catapur! Que me voy por ahí A ver Eh... Bueno, se han llenado las armas Por lo menos se van llenando Mira, voy a intentar dar vueltas por aquí A ver, voy a intentar dar vueltas por aquí Hasta que me fumben Pero voy a intentar dar vueltas Va, ahí disonamos con él Cuando esto Cuando tenga aquí un grupito bueno Cuando tenga un grupito bueno Me voy y hago ¡Catapur! A tomar volviendos Cuidado, no te cierres aquí Chapitas aquí por las escaleras mejor ¡Uh! No puedo ir, no puedo ir por las escaleras Tendría que matar a algún zon... No, ahí la he liado A ver Nada, estamos muertos ¡Ay, ay, ay! No, no, no estamos muertos He salido por ahí No sé ni cómo Pero lo he conseguido ¡Catapur! ¡Ah! Que te pega un zombie Como nos dé con esto Con el lanzacohetes este Y la liemos Me cachis en la mar Eh... Espero que no me morirme Con un disparo de lanzacohetes Por favor Eh... Bueno, lo seguimos llenando Lo seguimos llenando Venga, que lanzacohetes también cuentan Los que mueren con el lanzacohetes También valen Lo que pasa es que no mata tantos, eh ¡Madre, que me parió! A ver si me mató a unos cuantos Por Dios, que quiero abrir ya esto Por favor Eh... Tira... ¡Uh! Mira que metralladora Para empezar la ronda Espérate, espérate Espérate, espérate La voy a apurar La voy a apurar al máximo La voy a apurar al máximo Esta metralladora Con este zombie ¡Ay! Pues no, la he tenido que pillar al final Me he visto obligado Bueno, pues tengo que comprar un arma, eh Dos minutos y dos noventa Aquí Call of Duty es Es el Call of Duty Black Ops 3, amigo mano Son los custom maps De la comunidad de Steam Que jugamos de lunes a sábado De 10 a 2 del mediodía Por aquí en tu canal Del chapitas Gracias de corazón Por estar por aquí también Tanto por Twitch como por TikTok Gracias de verdad Todos los que estáis Eh... Pues nada, me voy a quedar aquí Viendo a venir un poquito Con esta metralladora No sé si me va a dar tiempo ¡Pfff! Se me va ya, se me va ya Casi que tenía que haber tirado el tiempo mejor, eh Mira, viene uno, viene uno Dale, un arma caritativa Venga, otro, otro A ver si... A ver si me meten aquí Almitas en el... Madre mía, es que... Espérate, voy a intentar tirar A ver, a ver si me llega ¡Eh! ¡Que le ha dado al cuadrado! ¡Que le ha dado al cuadrado, tío! No me fastidies Le ha dado al cuadrado ¡Pues nada, catapón! ¿Qué se fue por ahí? ¡Buah! Ya no mueren siquiera Con un disparo ¿Cómo va esto? Eh... Me meto, me meto otra vez Me meto otra vez ¡Y catapón! ¡Vaya locura de mapa! ¡Vaya huevo de partida! Con el bazooka Pues eso Vamos a ver Al final me lo voy a hacer con el bazooka Me lo voy a quedar hasta el... Eh, si eso me lo quedo hasta el final, eh Si me lo paso con el bazooka Me lo quedo hasta el final Eh... A ver, tenemos un por dos Seguimos entrando por aquí No va mal, eh No va mal tampoco Me está gustando Le estoy cogiendo el bustico Pero vamos a tirar ya Que ya este bazooka Se tiene que ir ya Al... De la riendos Eh... ¿Qué otra ermita teníamos? Una pistola Me quedo con el bazooka Mira, una MP40 Por fin Una ermita, de verdad Madre mía, qué agonía ¡Ah! ¡Disparte! Venga, perfecto Bueno, de un tiro los mata Tampoco viene tan mal, ¿verdad? Ah, yo he jugado a los del 4 Y no me gustan nada Me dice Manu Pues te recomiendo, amigo Si puedes hacerte con un PC Y poder jugar a estos custom maps Porque te van a salir el duro Un montonazo Además son gratuitos los mapas Tienes tres... Diez mil horitas por ahí Vamos a hacer otra tirada Porque ya... Por cierto, lo de arriba también ¿No? Eso ya lo tenemos abierto, ¿verdad? Vale Eh... ¿Qué es esto? ¿Es de este rojo? Me da igual Es que mejor que lo hazo Como si me das ahora mismo Vamos, dos pinzas con un... Con un palo Eh... Vamos, dame aquí El doble tiro Perfecto Necesitamos muchas galitas por aquí Eh... A ver Eh... 340 Que ya me la estaba jugando muchísimo A ver Vale, no es automática Bueno, esta ermita no está mal, ¿eh? Lo que pasa es que tiene pocas balas, ¿no? Tiene 5 Esta ermita No va a ser nuestra ermita favorita Pero también nos va a permitir Pues por lo menos pasarnos Pasarnos esto, ¿no? Luego ya compraremos Y luego ya haremos puntos Es una pena Porque no sacamos mucho con eso Pero bueno A ver, ¿qué tal está esta escalera? ¿Está despejadita? Sí Si no saltamos por aquí ¡Ah! ¿A qué me voy? Eh... Vale, con esto de momento Podemos ir reventando Cuidado con la escalera también, chapitas Hay que abrir alguna otra puerta Yo creo, ¿eh? Hay que abrir alguna otra puerta Hombre, si me vengo ahí Hago los líos así como eso La verdad que me ha venido muy bien Lo de la AJ Para intentar encontrar escollos Para intentar encontrar escollos Por los que poder aguantar Metiéndonos por ahí ¿Cuánto le falta a esto? A ver Son muchos zombies De todas maneras, ¿no? Parece esto que es Demasiado para llenar ¡Este se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¿Ahora qué era? Hay que pagar 5.000 arriba, ¿no? Una ermita, ¿qué hago? Me mejoro esta igual, ¿eh? Me mejoro la guay Me mejoro la... O sea, por lo menos A ver que hay otro lado Yo quiero ver que hay otro lado No me lo quiero perder A ver Hombre, esa ermita Para disparar teléfono Pues tampoco va mal, ¿eh? El... Esta... Este ermita Para ir disparando Ir de ventana a ventana Pam, pam, pam Pim, pim, pum Mira, pues Un ventana y tal Que nos hacemos Carre, pintero, pintero ¡Uy! Madre mía Voy a hacer los 5.000 Y me voy a teletransportar Bueno, no Voy a mejorar Voy a mejorar esta La guay 2.000 A ver cuántas palas tienen Me gusta Me gusta esta ermita Me gusta esta ermita Que podemos despejar bastante O sea, que no nos hacen muchos puntos Eso es lo malo Mejor ir con la B40 Un raté Un ratín Por aquí no viene ninguno Por aquí tampoco Las puertas las tengo cerradas Me tengo que acordar De que las tenemos cerraditas Vale, aquí a lo que se mueva Hay que dispararlo, eh A lo que se mueva Que vaya cayendo Va Va con la espalda Ahí hay otra ventana Si es que no paran De haber ventanas Por todas partes Madre mía El que construyó esto No veo si quería ver No sé Las ventanas estas Yo no quiero dar el asiento Aquí, pero bueno Un cabún No me interesa para nada No sé si me puedo meter Igual lo tengo que pillar Obligatoriamente Vale, no, no Por aquí yo creo que puedo aguantar Un poco, eh Yo creo que puedo aguantar Ahora lo comprobaremos Ahora lo comprobaremos Y cambiamos esta ermita Y aguantamos Cuidado, cuidado chapitas Que hay que ir reventando Este también se tiene que morir Ahí tenemos otra ventana Hay que tener cuidado Vamos a hacerlo un poquito A ver si nos deja Va, en esta esquina Me gusta estar con esta ventanita La verdad No me disgusta tanto Vamos a ver si nos podemos Pillar en fila también Para hacernos este arma 4.000, 5.000 nos faltan 5.000 queremos, perdón ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 4.590 nos faltan A ver si podemos Solo queda este zombie, ¿no? Hostia, por tirar del baúl Porque al final nos van a reventar La de francotirador No, eh La de francotirador Igual me la quedo, eh Porque es bastante buena Esa ermita nos va a ayudar Mucho a matar de un disparo Eh, directos ¿Puedo ir a decir ese nombre? ¿Puedo ir a decir? ¿El qué? ¿Directos? No sé, hermano ¿A qué te refieres? No sé si es el 2 o el 3 El mapa donde la bandera alemana Esa, ¿no? Quiero decir el nombre No quiero decir el nombre de la bandera Por si te quitan los directos Ah, vale De la bandera, eh N-A-Z-I, ¿no? N-A-Z-I Vamos a decir Ah, hola, buenas chabas ¿Cómo estás hoy? Hombre, soy Cocher ¿Cómo estás, amigo? Eh... No sé cuál es, no sé cuál es Eh... Real, por si acaso Vale, perfecto Te agradezco, te agradezco Que tengas también esa Ese... Esa... Digamos, ese cuidadito Ese cuidadito por si acaso Entiendo que no Porque al final es un comentario Pero vamos, esperamos que no Ya sabéis cómo está el mundo Ya sabéis cómo está la cosa No dije ese nombre Perfecto, vale Perfecto, gracias Yo no sé si tiene repercusiones La verdad No tendría que tenerlos Pero bueno ¿Qué hago? ¿Tiramos o 5.000 y nos vamos? No, 5.000 y mejoramos Mejor dicho 5.000 y mejoramos ¿No? Este arma me gusta Lo que pasa es que no recarga Tan rápido, ¿verdad? No recarga tan rápido Como una AK-40 Igual mejorada Igual mejorada Recarga más rápido, eh No te sorprenda que no, eh A ver si podemos hacer 5.000 Ya en esta rondita 10 Es que sin titanes y nada Hombre, también teniendo el doble tiro La verdad que una ametralladora Me vino estupendamente Pero bueno Ya llevamos esta vez en 40 Eh... Que no nos disgusta Ojalá hubiera abajo Y si me imagináis que ahí abajo Para comprar el T-40 de la pared Y estamos aquí haciendo el canelo Y queremos mejorarnos esta Sobre todas las cosas Con todo el cuidadito del mundo A ver si podemos conseguir Subirnos sobre esa escalera Dar otra vuelta Cuidado que viene otro zompita Rincona No, viene otro también Chapitas, cámbete de arma Si no Madre mía, menos mal Que estamos en ronda 10 Porque si eso lo hacemos en ronda 15 Nos da pero bien pomadas ¿Qué es eso? Una munición Muy rica esa munición Me gusta La pillo, la pillo Me encanta La quiero, la quiero La quiero para quitar Chapitas está bien Para tener balitas suficientes Como para poder mejorar las dos armas Venga Eh, no me fastidies Hay que cambiar de arma Cuidado, cuidado Que no vengan por la ventana Nos quedamos aquí cerrados Esto atraviesa Tiene que atraviesa Esta fila Es lo bueno Lo que atraviesa este arma Esta Watt 2000 Y que nos vamos a quedar con ella Me parece Me lo vamos a mejorar Porque nos está haciendo media partida Oye, al final El secreto no era ni la Gali Ni la K-47 Era un bazooka Y una maldita arma De francordinador Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ni la Raigan Nos ha valido Para poder completarlo Y quizás con esto lo hagamos Eso es un cabún No, es una munición Otra munición para el bote Otra munición para el bote Así que la voy a mejorar Ya la armita este Ahí, bueno Este, sí Bueno, es lo que estamos haciendo Estamos intentando ahora Llenar mi dinerito Para poder irnos con 5.000 puntitos ya A finalizarlo Así que por aquí estamos Haciendo un amigo A ver, ¿cómo va esto? De balas 12 y 144 Y de recarga, a ver Buah, de recarga Recarga fatal Pero bueno Que esperaba, chapitas Que se fueran a dar aquí El arma mágica O cómo es esto Eh No sé sitiar Para que me dé una Galil Una ametralladora o algo Es que también las ametralladoras grandes Me dan un poco de miedo Porque no recarga rápido Aquí no recarga rápido nada Hombre, 12 balas está bien, ¿eh? De una Watt 5 12 balas no está mal De este arma de francotirador Mejorada Eh ¿Qué hago? ¿Voy tirando? Venga, vamos a tirar una Vamos a tirar una Esa Galil también Tenemos una escopeta también Por ahí, mejorada Igual nos viene bien Uh, ¿qué hago? Una HS mejorada Me da dos armas, ¿no? No lo sé Antes he dicho que ojalá Tuviera una escopeta, ¿verdad? Depende A ver cuánta precisión tiene Cuidado, cuidado Cuidado que si la precis... Espérate que no nos hay... Espérate, espérate Que acá viene ese camino Hasta esa... Hasta esa... Hasta ese... Hasta ese todo Hasta ese todo Porque nos ha dado todo Venga, menos cerca ¡Ay, que me la he cambiado! ¿Qué soy? Las narices ¡Eh! Déjame en paz Ah, no, lo malo de este Es recargar Vale, es verdad Ya me acuerdo Esta tenía algo malo Ese por dos es mío Ese por dos es de chapitas A ver, voy a pillar al cabún Y tiramos otra vez Vale Lo malo de esto era recargar Que había que meter cartucho a cartucho Esa... ¡Uy, lo cagado! Vamos a ver por ahí Mira, me la pillo Me caches en la madre que me parió Que solo me da China Lake Y cosas guarras estas A ver, que te dan por ahí Eh, acabo de ver los monos Acabo de ver todo Una gali Las quedamos con esto entonces Lo que he visto por ahí He visto una arma de... ¿Cómo se llama? Una... Una máquina de muerte Pero... Pero la... Es que no quiero irme en rodas altas No quiero irme en rodas altas Porque no me quiero imaginar Lo que nos espera allá abajo Aunque sea por lo menos para verlo Me voy a ir para verlo Es que si no Vamos a tener que tirar mucho del baúl Vamos a tener que estar aquí mucho rato Mucho rato, demasiado Creo que este árbitro será suficiente Para poder irnos ¿Qué dices mula? Es que no quiero No quiero la mula Porque tardaremos en cambiar Este arma Lo que pasa también Que tarda en salir La vida, ¿eh? La UA5 Mira, mira, que te la pones a la espalda Te la pones a eso Madre mía Te han dado los zombies por todas partes Muy buenas, amigo CQR Amigo moderador Gracias de corazón Por estar por aquí de nuevo Muchas, muchas gracias de corazón Por estar un día más Dándote apoyo Aguantando la chapita también de nuevo Amigo moderador CQR Mil gracias de verdad Por estar por aquí Como siempre Dándote apoyo Gracias de verdad A ver, 3.050 puntitos Corre, que nos vamos Con ese pedazo de carpintero También que sacan las ventanitas Que aquí son muy listos Los zombies Para abrir ventanas Pero pues también tiene que ser nuestro Ese por dos no se nos puede escapar Lo tenemos ya mismito Seguimos con los zombies 4.360 ¿Dónde están ahora? Que los quiero Madre mía No se ha venido bien nada Viene el por dos con el carpintero Pero bueno Por lo menos nos han dado No nos han dado los 2.000 puntos del carpintero No, con el por dos Igual o qué Esas ventanitas Mire, fíjate Todo lo que venía por aquí La tropa Gufi entera Venía Mickey, Minnie, Daisy, Donald Y Gufi por aquí Ay, ay, ay 6.840 A ver si puedo poner este armita Una vez tengas este armita mejorado Voy un poquito más Un poquito más tranquilo Vale, esos 1.660 Seguimos por aquí A ver si conseguimos Con ese por dos Darle más, más, más vitamina Allá a los zombies Por favor No, que ya se ha ido No, que ya se ha ido Vamos a mejorar la Galil Pero ya Rapidísima Chapita, soy leyenda ¿Qué tal, bro? ¿Cuánto tiempo? Hombre, Samuel De los Bills De los Bills Gracias, de corazón Buenas estar Por aquí Un día más Matando a la chapita Por regresar a ese canal De chapitas, hombre Dice Wolf and Dorei No sé qué es eso Stringwatcher, perdona Hola, buenas etapas Muy bien, Stringwatcher Por aquí Gracias, de verdad Todos los que estáis Dando vuestro apoyo 3 Gracias también MaxWolfFans Ábigo Gracias también Por ese pedazo de espoluz Me voy a ir así ya, eh Me voy a ir así Para abajo, eh En cuanto tenga 5.000 Me tiro para allá, eh Me tiro para allá Pero bien Bueno, no está prontita Evidentemente Dejaré a un zombie por ahí Y nos iremos, ¿vale? Hace tiempo que no toco Un Call of Duty Quiero jugar Suele pasar Suele pasar Al ver este Este directo, amigo Manu Al unirte aquí A la comunidad de los chapitas Suele ocurrir que Pica, pica La El gusanillo De jugar a estos mapitas De jugar a los custom maps O de jugar a los zombies En general, ¿verdad? Así que gracias Si no te vayan a rotas altas Que luego pásalo de ayer Correcto, checho No me voy a rotas altas Que luego nos trolean 4.450 Vale, me voy a ir con estas dos armas Cuando tenga los 5.000 Pego ahí al botón Y me voy al teletransporte Bueno, he dicho que dejaba uno Por si acaso, ¿no? Por si las moscas Aunque me podría ir perfectamente Con este arma A darle al botón, yo creo, eh Me voy aquí con el arma De francotirador ¿Verdad? Venga, lo vamos a intentar Igual me he columpiado, ¿eh? Igual me he columpiado Pero bueno, como viene así en fila Les podemos dar bien, ¿vale? Ahí tenemos los 5.000 Perfecto El teletransporte Tiene que estar activo Incluso ahora puedo aguantar un poquito A ver que vengan bien en fila Vale, tenemos por aquí Suficientes balas Para poder bajar las escaleras Correcto Esto hay que hacerlo con cuidado No, no, no Me han superado el número Me han superado el número Ahí Como nos quedan 4 balas Hay que bajar antes de que se gasten Hay que bajar por ahí Máquina de muerte No la he pillado No la he pillado 1.550 Me voy Adiós No, hay que darle al botón Hay que darle al botón Hay que darle al botón Pues nada, hay que darle al botón Eh... La verdad que este arma no va a mal Este arma no va a mal Me voy ya Ya sí que me voy Ya sí que me voy Me pido Adiós, papiro Me voy Dice que hay que estar bien preparado A ver, dame algo para comprar ¡Hola! ¿Dónde es esto? Estamos en... ¿Qué hay que hacer aquí? Poner esto ¿Cómo que 4 segundos? ¿Cómo que good luck? Vale, hay que aguantar 4 minutos ¿Hay que aguantar 4 minutos aquí? ¿O cómo va eso? Bueno, me da la recarga rápida Esto es... Mobbob de Death Es Mobbob de Death Mira, 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 mira ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay, mira! Ahí me peca a zinc ¡Ja, ja, ja! Hay que darle al botón Así lo he hecho para compro Vale, hay que aguantar aquí 4 minutos ¿O cómo va eso? Bueno, pero estas armas Yo creo que aguanto, ¿eh? Yo veo en estas armas Que llevamos aguanto Lo malo es recargar Lo malo es recargar, amigo Lo malo es recargar, chapitas Y darte la vueltecilla A ver Nada, aquí tenemos que seguir por aquí Bueno, como lo hacíamos en Mobbob de Death No, habrá que hacer Eh... Ir matando todo lo que se vaya moviendo Como todos los zombies, ¿verdad? Hay que ir despejando Todo lo que se pueda Chapita, no te dejes de uno en pie Vale, cuidado, cuidado, cuidado Nos metemos por aquí A ver si podemos salir Madre de mi vida ¿Cuánto nos queda? 3 minutos, madre mía 4 minutos más largo de mi vida A ver, ¿gastamos un poquito este arma? ¿Cómo vamos? Sí, ¿no? Vamos a gastarlo un poco Lo malo es recargar este armita Pero bueno Yo creo que es que como atraviesa Nos viene estupendo, ¿eh? Para estas filitas Mira, esa filita perfecta En la que nos vienen por aquí los zombies Eh... Tres balitas Hay que estar atentos también De cuando podemos recargar Hay que aguantar solo 4 minutos Y nos vamos, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo va esto? ¿Y se acaba el boss? ¿O viene lo especial? ¡Hombre! Ahora sí, ahora sí me pongo esta, ¿eh? Ahora sí me pongo esta Vamos aquí disparando Todo lo poquito Mira, hay un Kabum también Eh... Hay que aguantar tiempo Voy a aguantar el Kabum Todo lo que pueda Todo lo que pueda De esta instant kill No sé por qué nada recargar Pero le dé Le di, le di Me casi se va a parar Eh... Por aquí Un por dos también nos vendría bien Voy a aguantar el Kabum Todo lo posible, ¿vale? A ver si después De esos 4 minutitos Espero que no me salga el boss final Verás cómo va a salir el carcelero Me lo estoy imaginando Ahora mismo el carcelero Viene por ahí Nada, lo pillo ya Que se nos da la munición Y recargo Eh... No puedo abrir por aquí Dice el multijugador Solo algunas matitas Valía la pena El multijugador me dice Manu Dice, ¿cuál es tu opinión Del conceo de Ghost? A mí lo que me gustaban Son los zombies Que había Me dice Manu A mí no mucho, la verdad No me gustaron mucho Pero... Pero bueno Ya se sabe que para Para gustos colorcitos Como siempre digo Nada, siguen saliendo Siguen viniendo Yo me he quedado aquí Pero igual me tengo que dar vueltas ¿Eh? Y... Y no me gustaron mucho Si el multijugador tampoco No me gustó mucho En general el juego La verdad El CD El carcelero de Ghost Eh... Además todos los zombies Que no sean creados por Treyarch ¡Ay! Que se me escapa por aquí No son muy de mi estilo No son muy de mi agrado Pero bueno Como digo Para gustos colores Dos minutos Todavía queda la mitad Pero si ya estoy sufriendo Por Dios Dejadme vivir Tombis pesados Y si me quedo dando vueltas Espérate Habrá Habrá ¡Oh! Que no tenemos escudo Ni tenemos nada Ni tenemos quick Ni tenemos nada ¡Corre chapitas! Madre mía No sé cómo he salido de ahí Pero he salido Vale Una pregunta Si yo me quedo aquí dando vueltas ¿Siguen saliendo zombies infinitamente? ¿O no? Este arma le tengo recargado Por cierto Vale Buena pregunta Buena respuesta Vale Yo creo que si me quedo dando vueltas Sí que salen los condenados Sí que salen los condenados Sí que vienen por detrás también A darme la chapita Cuidado chapitas Hay que darles calla 9, 14 Eh... Un minuto 29 Vale No nos queda un minutito Bueno un minutito y medio Un minutito y medio Va Eh... Hay que despejar Hay que despejar Hay que despejar Aunque salgan más zombies Me da igual Me puedo meter también por aquí Por la columna ¿Verdad? Sin mal no recuerdo Esto es exactamente igual Que la habitación esa Del mob of the dead Aunque veo que si no mato zombies Me salen menos O sea que me van a ir dando vueltas aquí Como sea Voy a ir matando lo que me vaya encontrando Por delante Y que sea lo que Dios quiera Que yo lo grabaré con esto Esta... Este minutito Espero que no sea después peor Lo del minuto Pero vamos ¿Estás jugando en PC? ¿Correcto? Porro back room Amigos Estamos jugando en PC Porque si no No podríamos estar jugando A este mapita A este mapita De 5 Eh... Reimagined room No, room War room Reimagined Eh... Este custom map De los más de 200 mapas custom Que jugamos De lunes a sábado De 10 a 2 del mediodía A través de TikTok Y de Twitch Así que también Si os habéis perdido algún directo Recordad que tenéis todos resubidos Todos los mapitas Que hemos jugado también En el canal de YouTube Que si dejáis vuestro apoyo Lo agradezco un montón Vale, 38 Sigo así, sigo así Vaya, vaya Pues final más raro Tanto mapita para esto Al final Pero bueno Hombre Gracias amigo Por seguirme Por ese pedazo de follow Vale, yo creo que ya No salen más Yo creo que ya A menos que muera alguno Y yo, Javi Gracias por esa rosita Hombre, gracias de verdad Por tu apoyo Gracias a todos los que estáis Dando like Y compartiendo el like también Uniendo por Twitch Por TikTok Y también por YouTube Consejos para hacer Origins Solo me dice Huelva Eh... Vete por el Quick Perdona Por el titán Lo antes posible El titán lo primero Lo primero Era el generador del titán Eso es lo que te puedo recomendar yo Eh... Y comprarte la MP40 Y con eso ir tirando Más o menos Hasta ir haciéndote los Los... Eh... Ahí, ahí Ah, no, era la ventana Ir haciéndote ya los bastones Cuanto antes tengas un bastón mejor Vale, ya está ¿Ahora qué? Un perca alcohólico o algo, ¿no? Tener transporte ¡Ve, ahí lo tenemos! ¡Pero fue perca alcohólico! No tenemos el este Ya está hecho, ¿no? Dice Hay un final por 50.000 ¿Dónde? Dice Al final el tiempo Te será teletransportado De vuelta a la sala de guerra de Five Y te dará el perca alcohólico Hay un final por 50.000 ¿Y dónde se compra? ¿Se compra aquí en el tren de transporte? Sí, 50.000 Vale, pues ahora hay que hacer 50.000 puntitos con esto Si no los hacemos Le van a dar pomada Para este vero ya Y yo, Javi Gracias por compartir el live, amigo Espera No digas dos final Vieta de vos al final Total, es verdad No, no, no No parece que haya No parece que haya Hay ya final comprable Por 50.000 por aquí Así que nada Vamos a verlo Me dice que al Advance Warfare Le metió Maru Yo no, yo la verdad que no Porque ya me desconecté un poquito Todos los que no son de Treyarch No los he jugado A excepción del Modern Warfare 2 Del año 2010 Que a ese le puse todo mi empeño A ese sí Por tiempo, por ganas Y por viciada que me pegué Maldito de mi vida Eh, un por dos Se viene muy bien, un por dos Pues yo creo que con estas armas Tendremos, ¿no? Para hacerlo Eh, me voy a quedar aquí, ¿no? Al no haber abierto esa Esa, me voy a quedar como por aquí Yo creo, ¿no? Sería una buena zona, ¿verdad? No nos vienen por detrás Solo nos vienen por esta ventana Tendremos un cabún No lo voy a pillar Queremos hacer los puntos Tendremos un por dos además Que vayan bajando, viniendo En cuanto no te doy una mano por aquí Me pongo a hacer la ventana, ¿no? A ver, ¿viene alguno más? No parece que vengan muchos Estas manejas por aquí, ¿verdad? A ver si puedo pillar ese cabún Por el por dos Con los pocos que quedan, va Eso es lo que queda, ¿no? Ese sí Ese sí, ese era el último Vale, por dos Dame el cabún Son 50.000 A ver si lo podemos aguantar, ¿eh? No lo veo yo, claro Si no nos da municiones Pero bueno Solo vienen por esa posición Y vienen rectos Y luego los de aquí Los puedo ir matando Entonces nada Me voy a quedar aquí en plan A lo perrete Y si veo que se me va a dar mal Pues ya abro Y damos vueltas, ¿vale? Importante que salgan En ese respawn, por favor Que no salgan por otro lugar, ¿vale? Que desde aquí los ficho bien Cachisela, va a trigo los parió Que no venga por otro sitio, por favor Y que no caigan por detrás Ni por delante Ni por arriba Ni por abajo Ni por ningún lugar, ¿vale? Ahí te tengo, ahí te tengo, amigo Ahí te tengo Oye, por cierto Una munición nos vendría de lujo Como una máquina de muerte Que tampoco se haría mal Eh, a ver Hay que avanzar, hay que avanzar Hay que pillarla, hay que pillarla No tenemos muchas malas, si no Hay que matar a este, sobre todo ¿He visto un zombie aquí? Ah, vale Sí, sí, sí He visto un zombie colgando Sí, sí, que lo has visto Estaba por ahí Colgando Mira esa munición Brita, todo lo que gusta 20.000 puntitos Nos faltan 30.000 solo Venga, vamos a por ello Eh, hombre Gracias, amigo Por un backroom Por esos cinco rañitos Gracias, de corazón Por tu apoyo Gracias, de verdad A todos los que estáis Dando like y compartiendo el like Uniendo por Twitch Por TikTok Por YouTube Y también dejándose regalitos Para que podamos seguir por aquí Mucho más allá del 5 de diciembre Así que gracias, de verdad Venga, 21.360 Que nos vamos Ya, bisbito Yo en mi época de Instituto De encuentro de clase Y vamos a la casa de un amigo A jugar a Black Ops 3 A tope, ¿verdad, Manu? La verdad es que esas partidas Con los amigos En casita de un amiguete A mí me traen muy buenos recuerdos Así que entiendo lo que dices Vamos a guardarlos esto, ¿verdad? ¿No está? ¿El último? Viene por arriba Viene por abajo No, viene por aquí Viene por aquí Vale Vale, no Que viene otro Espérate, que viene otro Amigo, cállate pa'l suelo Va, que te vas a quedar ahí Más amigos Esta es la buena Hola, YouTube Hombre, Guillermo Gracias por estar por aquí De nuevo un día más Chapas, algún día jugarás con subs Hansen Hansen Sí, correcto El día que consigamos mil suscriptores Ya lo dije desde el primer día Que estaré jugando con todos los suscriptores Mil suscriptores a través de Twitch A través de TikTok También valdrá Y a través de la membresía de YouTube Estaré jugando con todos aquellos Que me habréis ayudado A profesionalizar el canal Siempre y cuando lo consigamos Antes del 5 de diciembre Que es la fecha en la que podré Seguir o no Haciendo directos Amigos Si conseguimos ese objetivo Podré Si no, pues estará Complicada la cosita Así que Es por eso, amigos Gracias de corazón A todos los que os suscribís Ya sabéis Si queréis suscribiros también A través de canal de TikTok Solo tenéis que pulsar En mi perfil El lugar donde está La estrellita Y ahí os podéis suscribir Ahí podéis ayudarnos A que podamos seguir Por aquí dando Las chavitas Así que vamos a por ese Por los dos Que no se nos escape Oye, por cierto Si tenemos aquí Tenemos hasta la Thompson No sé si con la rip Si caigo Subo directamente Vamos a hacer la ventanita Yo creo que aquí no sale Hay veces que ya no he visto nunca Macho me dice ¿Cuánto has visto? ¿Cuánto has visto? Que te digo que hacen Están todas Están todas las que Las que Están todas Yo creo que todas estas Ya las hemos traído por aquí Por el canal Amigo Viti Igual Si quieres Me puedes echar Puedes hacer alguna Preguntar sobre ella Y yo intento responderte Que también hay algunas Que se me escapan a veces ¿Sabes? O por lo menos igual Se me escapan Algunos de los efectos Que tienen múltiples En algunas ocasiones Por aquí baja el trot zombie Este es uno de los últimos Seguimos teniendo balas Mientras tengamos balas No me voy a mover de este sitio Bueno, bro Un placer de estar en tu directo Porque me voy a hacer la comida Un saludo Maru Igual vete Que vaya muy bien Que aproveche esa comidita Y que espero verte por aquí Algún día más Gracias de verdad Por tu apoyo También Por estar por aquí Agua todo en la chapita Así que gracias de verdad Todos los que estáis Dando vuestro apoyo Por Twitch Por TikTok También por YouTube Y dejando vuestro like Compartiendo el like también Y también pasándose otra vez La bebida rosada ¿Qué hace? La rosada La del helado No Ah bueno Esa es verdad Esa es la primera vez Que yo la he visto también Tenemos munición Pero espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar esto Para intentar Sobre todo Quitarme la ventana Cerrar la ventana Porque si no Este va a entrar si no Ahí por lo menos Nos quedamos con los Hola Si que se han colado algunos Si que se han colado Como teníamos que pillar la munición Bueno ¿Las he tirado Con la munición ya pillada? ¿Las he tirado Con la munición ya pillada? Ah no Me han dado una colleja Y me han quitado La que estábamos haciendo Ah el caracol también El caracol es muy bueno La rosada La rosada no sé lo que hace El helado ese es nuevo Para mí también Las demás os puedo decir Pero justo esa Esta es Justo evidentemente La que no suena ninguno Porque a mí tampoco me suena Por eso No sé lo que harán Suena de todas maneras Que si que hemos hecho el helado En algún mapa Me suena Pero no tenía esa pinta No tenía esa forma Es que ha habido mapas En los que no sé Teníamos treinta y pico bebidas O sea que seguro Que esa del helado También estaba No me acuerdo ¿Qué puede ser? No me acuerdo No me acuerdo Lo siento amigos No me acuerdo Las otras sí que os podría decir Creo que todas Creo que todas El caracol El lobo también Os podría decir todas Pero la del helado no A ver si me acuerdo Porque es que hay un mapita En el que estoy seguro Que sí que la hemos hecho Esa del helado Pero no me acuerdo Lo que hacía ahora mismo Muy buenas Gracias amigos Gracias de corazón Por estar por aquí De nuevo un día más Abantando La chapita La de la izquierda del quick Me dice La de la izquierda del quick La del rip La del rip con la esta Eso es que tenemos Un último aliento Es parecido al puño Es parecido al último Al puño Es como que vuelves a salir Cuando te matan Vuelves a salir O sea digamos que te Te quitan Es parecido a la wonder fish ¿Vale? Es como para que En lugar de Creo que es esa Creo que es esa Creo que es como una Parecida a una tombstone No es como la tombstone Exactamente Porque te Te revive la tombstone Te revives Con todas las bebidas Es algo así Es algo así amigos Es algo así No creo que tengo que probarla Espero no hacer los 50 minutos Antes de comprobarla Porque se nos va de las manos Si no Es algo de esa Es algo de esa Pero ripio Ripio no es negra Me dice Dices la tomb ¿No? Joder que lío Total Total No esta sí que la hemos hecho Alguna vez Es así La rip es así que la hemos tenido Y es eso Cuidado Cuidado Que viene La que más nos gusta Ahora mismo Para hacer esto Es el caracol El caracol Los hace que vayan lentitos Justo cuando te van a venir A dar una collejita Y eso es impresionantemente bien Cuidado que la ventana está abierta Hay que intentar despejar ahí Todo lo que podamos Antes de que se nos acabe la ametralladora Haber despejado aquí Todo lo que podamos ¿Vale? Yo creo que lo hacemos Esta mapita ¿No? Y vamos a por el siguiente ¿Qué hora es? La 251 Nos va a dar tiempo A la 1 Comenzamos Con mapita nueva Así acabamos este Esos 50.000 ¿Qué nos faltan? 37.310 Va que casi casi lo tenemos Que lío total Gracias por servirme Gracias por tu apoyo Por ese pedazo de follow Vale Hay que construir la barrera Mientras disparamos Por eso utilizo un mando De la Playstation 3 Porque mientras le puedo dar al cuadrado Puedo ir manejando el analógico derecho Ahora Alguno lo entenderá ahora ¿Por qué dirá? ¿Pero por qué jugaba con un mando de la Playstation? No la cantidad de mandos tan chulis que hay Es por la cercanía Que tienen sus palancas analógicas Para poder Mientras le doy al cuadrado Haciendo las ventanas Para no perder la configuración Del mando de toda la vida A la que ya estamos todos Seguramente acostumbrados Darkin Que no lo había visto Gracias por esa rosita amigo Gracias de corazón Vamos a dar un trayito del agua A ver si me da tiempo Corre A ver Perfecto 38.510 Algún día tendré que hacer Si consigo profesionalizar el canal Haré muchísimas más cosas Pero es que hasta que no lo consiga No voy a poder Pero haré vídeos Haré vídeos Haré shorts Haré tiktoks Y cositas de Que es cada bebida Que es cada cosa Me gustaría hacer un montón de cositas Que evidentemente dependerán De si podemos profesionalizar el canal Así que todos los que estáis dejando Vuestro apoyo Vuestro aporte Os lo agradezco un montón Para que podamos llegar Hasta ese momento En el que pueda ya Dedicarme profesionalmente Al 100% A tope con Con esto de Con esto de De seguir dando la chapita por aquí Y de traeros cositas Vídeos y cositas Tanto a Twitch A TikTok También por YouTube Por supuestísimo Así que gracias de verdad Todos los que nos ayudáis Para hacer esto Cuidado 41.630 Vale 42.250 42.350 también Y por aquí tenemos más Un por dos No Es una baja instantánea Bueno Vamos a aprovecharla entonces Porque son 50.000 Los que necesitamos Eso es lo bueno Mira el carajol ¿Veis? Eso es que se quedan aquí parados Es gracias al carajol Cuidado con ese Cuidado con ese Que me lo conozco yo ya Ese Ese se llama Manolo El manotazo ¿Dónde te meto? Se llama Le llaman Manolo Manotazos Que te meten Y te saca por la ventana Te saca un brazo Y te dejas y lo dejas ¿Dónde está por aquí? Ese pedazo de teletransporte Son 50.000 ¿Dónde nos llevará? Lo que quiero saber Es dónde nos lleva Con esos 50.000 Eso es lo que quiero hacer De este mapita A ver si lo podemos conseguir Venga 4.400 Perdón 44.480 Ya nos queda nada Tenemos que hacer 50.000 Ya casi lo tenemos Nos vamos a ir En el teletransportador ¿Dónde nos llevará? ¿Nos llevará? ¿Os imagináis que nos lleva Allá a la parte de abajo Del área 51 Ese ¡Hola! No tenemos balas ¡Eh! No tenemos balas ¡Uy! Se me ha ido la pinza total Bueno ya Yo creo que con esto Nos lo hacemos ya ¿No? Lo que queda Los 50.000 A ver Vamos a intentar Eso sí A aprovechar Atravesar al máximo ¡Hombre! Ese pedazo de Denis Sofi Ha regalado una sub Muchas gracias amiga Por ese regalito Y enhorabuena A ver si lo puedo ver A ver si me da tiempo a leerlo Que nos queda ya poquito aquí No quiero trolear ahora al final Enhorabuena a A Tiguaz86 Tiguaz86 Enhorabuena Por ese regalito De Denis Sofi Gracias amigo Denis Sofi Por ese regalito Por ese regazo de sub De casi buena más Muchas gracias de corazón Por su apoyo De verdad Por ayudarnos A que podamos estar por aquí Más allá del 5 de diciembre Gracias de corazón Vale Que se nos escape ¿Cómo vamos de balas? De momento llevamos bien No hay que recargar Hay que recargar Por lo menos tenemos el caracol Que también nos lo permite Cuánto nos queda Ya nos queda nada Venga va que ya lo tenemos casi Con ese cabullo lo hacemos No No tenía que haberlo pillado Se va a pasar la ronda No Me caches en la mar No tenía que haberlo pillado No tenemos balas Yo creo que la One 5 Esta con 8 zombies matamos ¿No? Con 8 zombies Mira con 7 zombies Menos 4, 6, 6 zombies 6 zombies Con 6 zombies Nos vamos Está sin balas Me dice yo Javi Eso es Nos vamos a ir sin balas Como ayer Que nos fuimos con las últimas balas No me acuerdo Que papita fue El de Zenith No sé si el primero Que jugamos ahí Fue el de Zenith Ese papita de Zenith Que nos fuimos con la última bala Gracias a coger puntitos Se la parece impresionante Para poder irnos Aquí nada Aquí nos iremos en breve Son 50.000 A ver 50.000 Lo que hay que hacerlos No te fastidies Que aquí en estos puntitos No queremos morir Me tengo que ir a la ventana aquella Me tengo que ir a la ventana aquella Porque como me entre por aquí Si que me ganan la posición Para allá os iremos los 50.000 Me voy para allá Me voy al teletransporte Me meto directo Me meto directo Te doy No, no, no Adiós, papis Hola, venid a buscarme Venid a buscarme, papis Venga, gracias de corrupción A todos los que estáis Dándome su apoyo Por Twitch, por TikTok Y por YouTube